Sabes que encontré el micrófono ideal para ti que haces multimedia, radio... Este micrófono es de la marca TT Star TT Star Y nos parece muy bien porque si ven, miren, para quienes hacemos entrevista para radio y utilizamos nuestro teléfono como medio de recepción de información nos va muy bien porque con este micrófono tenemos una direccionalidad mucho mejor y mejor sonido que el teléfono Ya lo pueden ustedes comprobar porque el audio que están escuchando es a través de mi teléfono grabando y sincronizado con la cámara Viene con este tripié Es un tripié de plástico muy básico pero lo podríamos cambiar en su momento Y lo paramos ahí ajustando estas dos cositas acá Lo hacemos hacia atrás y de esta forma nosotros colocaríamos nuestro teléfono por ejemplo así para nosotros hacer la entrevista a X personaje donde se encuentre si bien es un tripié un poquito más pequeñito pero funciona bien En la parte de acá arriba yo tendría la opción de colocar el micrófono y podría tranquilamente si tengo que grabar una nota para radio o para multimedia una voz también me funciona muy bien como un tripié y puedo de esta forma darle una lectura Vamos a escuchar qué tal va ¿A dónde irán los sueños perdidos? ¿Quién los recogerá para cumplirlos? Qué triste imaginar eso ¿Con qué más viene? Viene con este peluchito Esto es para utilizarlo cuando hay full viento Ahí nosotros lo utilizamos porque Este no soporta mucho Pero cuando yo le cambiara el peluchito Por ejemplo el viento ya no sería un problema O también puede ser utilizado para lugares un poco menos acústicos donde está rebotando un poco de sonido Esto me sirve para acustizar un poco el tema del audio del micrófono Y viene otro cable de punta a punta que el cual puede utilizarlo directamente a la cámara multimedia Pero también podemos agregarle un accesorio más que puede ser una extensión de cable con un adaptador de cable o una extensión de cable directo y de esta forma yo podría llegar directamente a la cámara ¿Qué les parece? Con esto hacemos nuestra comunicación multimedia mucho más sencilla El precio en Amazon es de 26 dólares y es de la marca TT, T-Star Entonces de esa forma es un micrófono condensador Supercardioide para teléfonos o para nuestra cámara No sé, no tiene una serial Parece que es una marca que recién está metiéndose por este mercado Pero nos parece muy bien